Hola, hola, cocina con Cristina. Mira qué linda cebolla redondita. Y voy a hacer un tuco con tomates y esta carne de chancho, porque no encontré otra. Mira, no necesito agua. Y el toque final, un poquito de azúcar. Ah, ¿qué tal es? Un poquitín nada más. Voy a hacer una lasaña. Primero la bechamel. Muchos se acuerdan de la historia de la bechamel. Así que Peter me dice que es solamente ajos, crema, acá está la crema, y vino. Pero yo le voy a echar un poquito de harina, porque me gusta que esté pesquisito. En toque, harina es mel. Ahí está, se fríe rapidito. Y se le echa la crema de leche. Ahí está, la crema de leche. Y ahí va. Rapidito, para que no se pongan bolitos. A romper los grumos. ¿Ves? Se rompieron todos los grumos. Ahora sal. Un poquito de sal. Un poco de miel moscada. Le eché un poquito más de leche para que esté así sueltita, porque la voy a empezar con queso. Le voy a poner un poco de este queso filadelfia. Pues estas son unas hierbas que se llaman shiblau. Y lo que tú quieras ponerle de hierbas y de quesas. También le voy a poner... Este de acá es un jamón. Kochinkeng. ¡Qué rico, qué rico! Mira cómo se va espesando con el filadelfia. Mmm, es delicioso. Y le puedes poner el queso que tú quieras. ¿Ves? Aumenta la salsa melda con el queso. Y queda suavecita. No queda una masa morra. Mira. Acá está la pasta de la lasaña. Y miren, en una olla especial de espárragos le estoy poniendo la lasaña. ¿Ves? Y la pongo acá. Mira. Para que queden parejitas, porque es muy difícil. La lasaña se pega, se rompe, es todo un tiempo. Le eché un poquito de ese shiblau. Acá se usa muchísimo. Es esa como cebollita china seca. Hasta que le da mucho sabor. Acá se come muchísimo con todo. ¿Ves? Queda como un queso con yernas. ¡Delicios! Acá está el envase, el recipiente. La primera capa es la salsa blanca. Parece fácil que te deshagan enteritas. Me cuentas si la pudiste hacer. Se rompen al toque. Así que tiene que ser casi, casi dos minutos de cocción. Ya le puse la salsa roja. Otra capa más de salsa de queso. O bechamel. Ahora el mozarella. Acá está. Arrayarla. Ya está con el queso, pero opcional le pongo el chinken. Coch chinken. La yapa, la yapa. ¿Qué es esto? Un poquito de esto.